La conferencia de prensa fue anunciada en un mural que contenía primero sólo unas coordenadas, en la esquina del circuito interior y Graal, Antonio de los Santos, en la Ciudad de México, y el día de hoy ya aparecía la portada y contraportada de su disco, Marauder, así como la fecha de lanzamiento, 24 de agosto de 2018, así. Que siguiendo las instrucciones dadas por la banda en sus redes sociales, este 7 de junio a las 11 y 30 horas, prensa y fans se dieron cita al punto indicado para esperar a Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler, quienes realizarían una transmisión por Facebook Live, y así fue como se presentaron ante un público ansioso de su mensaje. ¡Gracias!